En Guatemala la Semana Santa es una de las conmemoraciones más importantes desde el punto de vista cultural, tradicional y económico. Hoy me acompaña Max Araujo, director de patrimonio bibliográfico y documental y uno de los investigadores que ha analizado el impacto de la Semana Mayor. Bienvenido licenciado, cuéntenos cuál es la importancia de la Semana Santa en nuestro país. Bueno, la Semana Santa es el fenómeno cultural colectivo más importante. No hay aldea, no hay ciudad, no hay pueblo que no celebre las tradiciones de la Semana Santa y eso lo convierte en el fenómeno cultural colectivo más importante porque todos los guatemaltecos de una u otra manera participamos en la misma, sea como practicantes religiosos o simplemente como hacedores y portadores de expresiones culturales. Así es, ¿cómo es que Guatemala adoptó todas estas manifestaciones más que otros países licenciado? Bueno, recuérdese que en Guatemala hay un sincretismo cultural. La Semana Santa vino de la mano con los conquistadores y con los colonizadores españoles, pero hay que tomar en cuenta que la cultura es identidad, que la cultura es cohesión social, que la cultura es orgullo, es sentido de pertenencia y además es economía. Entonces para Guatemala se convirtió en un evento muy importante que le genera todos esos valores inherentes a la cultura. Hablando de esto, ¿cuáles son los valores de la Semana Santa para la población guatemalteca? Sobre todo que le permite esa cohesión social, es decir, ustedes pueden ver cuando se hacen las alfombras, cuando se hacen los cortejos procesionales, cuando las familias se reúnen en torno a platos tradicionales de la Semana Santa, entonces se da esa cohesión social, ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de familia, de sentido y pertenencia, el sentirse guatemalteco. La Semana Santa viene de España, pero se convierte en parte de nuestra, en parte del ser guatemalteco. Así es, hablemos o centrémonos específicamente en el Jueves Santo, que se caracteriza no sólo por las procesiones licenciado, sino también por la visita de la población guatemalteca a los siete sagrarios. ¿Qué nos podría comentar de eso? Bueno, recuérdese usted que cada día de la Semana Santa, cada día de la cuaresma es particular, es especial y la visita a los siete sagrarios es muy importante porque hace que los guatemaltecos salgan a recorrer su barrio, su ciudad y llegar a las determinadas iglesias o a siete iglesias y ver, aparte de la veneración, de la adoración que se pueda tener al simbolismo que tiene del Cuerpo de Cristo, que se está preparando esa noche para el día siguiente, para el sacrificio, se está recordando el huerto en el que el Señor pasó sus últimas horas, también le permite al guatemalteco llegar y ver esos adornos que son extraordinarios, son adornos verdaderamente de arte, artístico, acompañados en el mejor de los casos de música, de música tradicional guatemalteca. Y eso es parte de la importancia de ese día, es salir a recorrer los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, antes el centro histórico, ahora las colonias, etcétera, que hace que ese recorrido se convierta en un acompañamiento al sufrimiento de Cristo, es decir, ir de un lugar a otro, pidiendo la ayuda, el perdón, todo lo que significa eso en el contexto del sufrimiento de Cristo. Muchísimas gracias por esta información que definitivamente enriquece todo lo que nosotros ya sabemos de la Semana Santa. Ahora los invito a que veamos cómo se vivió el Jueves Santo en la Antigua Guatemala durante el 2019. El Jueves Santo continuaron los cortejos procesionales en la Antigua Guatemala. A las 11 horas salió del Santuario de San Francisco el Grande, la procesión de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno del Perdón y Santísima Virgen de Dolores. La alegoría para este 2019 fue tomada del Evangelio de San Juan 14.6. Donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nos hace reverencia de que nadie va a llegar a Dios si no es a través de Jesús. El anda procesional de Jesús Nazareno del Perdón tiene 66 hombros y en esa ocasión participaron más de 3.000 cargadores. La Santísima Virgen tiene 20 damas, 20 damas cargando a la Santísima Virgen en cada turno. Este año salieron 49 tandas de la Santísima Virgen, 46 de Jesús. Esta procesión recorrió distintos puntos de la Antigua Guatemala e ingresó al Santuario de San Francisco el Grande aproximadamente a las 22 horas. A las 11 horas de ese mismo día salió en procesión la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Humildad y la Santísima Virgen de Dolores de la Iglesia San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala. La alegoría de este año es la delicia de todos los santos en la cual la andaría refleja el gozo de todos los santos que tiene la Iglesia Católica alrededor del centro que es nuestro Señor Jesucristo. El cortejo pues en un inicio era un cortejo bastante sencillo, es por eso de que hoy se le dio el término de Jesús de la Humildad por la sencillez que en los años 60, 70 tenía este cortejo. E incluso en los años 90 no era ni acompañado por una banda de músicos, por eso fue el término de Jesús de la Humildad. Pero gracias a Dios pues en los últimos años el crecimiento ha sido bastante grande acá en el Día Jueves Santo y es por eso que hoy pues vemos ya la gran cantidad de afluencia tanto de hermanos cargadores como de visitantes acá a la aldea. El recorrido procesional duró aproximadamente 12 horas. Este recorrido tiene estimado un aproximado de 2.500 cargadores equivalente a 34 tandas que el andaría consiste en 82 brazos por cada turno. El recorrido es el recorrido tradicional que se ha tenido durante los últimos 40 años en la cual sale de la aldea, se encamina hacia la iglesia del Calvario, luego a la iglesia de la Escuela de Cristo para encaminarse al Parque Central únicamente pasando por el Palacio de los Capitanes, luego a la tradicional calle Ancha de los Herreros para empezar su retorno al templo y aproximarse a las 7 de la noche a Santa Catedral, para luego hacer su ingreso acá a la ermita de San Cristóbal del Bajo a las 11 de la noche. En la ciudad capital una de las procesiones más tradicionales es la de Cristo Rey de la Iglesia de Candelaria. Veamos cómo en 2018 se realizó este cortejo procesional. Jesús Nazareno de Candelaria, conocido también como Cristo Rey, empezó a realizar su recorrido procesional hace 236 años. De acuerdo con datos históricos, la imagen morena de ojos verdes fue esculpida en 1563 y se cree que fue tallada por Juan de Aguirre. En 1677, el Papa Inocencio XI debió dictaminar que esta imagen recorriera las calles de la ciudad, hoy conocida como la Antigua Guatemala el Jueves Santo. En 1784, la imagen fue trasladada a la Nueva Guatemala de la Asunción. En los últimos años, el Anda de Jesús de Candelaria es transportada por 16.000 cargadores, mientras que 12.000 mujeres llevan en hombros la imagen de la Virgen Dolorosa. Músicos y artesanos se hacen presentes a través de las marchas fúnebres, ornamentos y altares que pueden apreciarse durante el recorrido. Ahora conozcamos detalles del origen de la visita de los Siete Sagrarios. Tanto en la Antigua Guatemala como en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, se observa la tradición de la visita a los Siete Sagrarios. La elaboración de estos altares requiere de la creatividad de artesanos que se inspiran en historias bíblicas que narran pasajes como la oración en el huerto, la última cena y la captura de Jesús. Tratando de recapitular aquella noche que era un huerto, pues se tienen frutas, realmente se adorna, se ornamenta con frutas y normalmente pues es un altar, un sagrario, se busca un lugar especial donde esté Jesús sacramentado. Entonces se tiene un corporal, se tienen velas, es decir, hay varios elementos que constituyen el altar, cortinajes, flores, pero sobre todo estas frutas que recuerdan el huerto, es decir, Jesús cuando se va a hacer su oración y pues tiene esos momentos de agonía, de presión por todo lo que viene, pues eso tiene más o menos los elementos hoy que tratamos de recapitular. La visita a los Siete Sagrarios transforma en la vida nocturna del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Pero se presta para esta noche precisamente que la gente tenga a la mano y pueda caminar y pueda tener pues más o menos cercanos los templos para llegar a los Siete Sagrarios y de esa manera el Centro Histórico se vuelve como un lugar propicio, en otros lugares tal vez no porque estará solo un templo parroquial muy alejado de otro templo, pero el Centro Histórico tiene esa facilidad de caminar y poder ir llegando a los Siete Altares. La noche del jueves las personas tuvieron la oportunidad de visitar los Sagrarios que fueron ubicados en los distintos templos y parroquias de la Antigua Guatemala. En este año se tomó de una alabanza del Rey David, mi corazón te alaba con la vida misma, cuando te alabo. Entonces por eso podemos observar el Rey David ante un ángel, que un ángel le presenta un trozo de tela de la realeza misma, del Dios vivo que da la vida. Y en la parte de atrás observamos a otro ángel que porta esa corona. Otro sagrario fue el del Templo de San Francisco el Grande. San José Catedral de Antigua también elaboró un sagrario inspirado en la Pasión de Jesucristo. Hicimos un sagrario representando sobre las siete estaciones en donde estuvo nuestro Señor Jesucristo en el día de su pasión. Entonces ese es el motivo de participar en los siete sagrarios. Pueden observar que se trata sobre que los ángeles están recogiendo la sangre que nuestro Señor Jesucristo le derramó. Las obras sociales del santo hermano Pedro realizó el sagrario, donde colaboraron distintas personalidades. Está lo que es el sudario con el que la Verónica enjugó el rostro de Jesús y por eso en el fondo junto con ángeles estamos tratando de expresar entonces esto que es solidarizarse con el que sufre. Y en obras sociales tratamos entonces de compartir con todas esas personas que no tienen quien les ayude. Semana Santa en Guatemala forma parte de la identidad de los guatemaltecos. El Ministerio de Cultura y Deportes exalta el trabajo de artistas y artesanos que a través de imágenes, sonidos, alfombras, procesiones y platillos tradicionales le brindan su sello identitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!